Papás, las promesas se cumplen, papás, y en este día tenemos a sus hijos de segundo a van a realizar el baile del pollito pío. Un aplauso para todos a la de tres. Una, dos, y dos y medio, tres. Un aplauso, papás. Vean nomás el trabajo. Recordar y agradecer el trabajo del maestro de música en conjunto con el profesor de grupo, el profesor Hermenegildo. Por favor, un aplauso. Han hecho un excelente trabajo. Un aplauso, papás, para sus niños y niñas. Muy bien, el pollito. Ahí está, brother, ya. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Antes de que nos vayamos al...